Está de más decir que los paisajes que vimos de camino hacia el sur, el cual sería el destino de nuestra estadía durante varios meses hasta que pudieran resolverse los problemas de la compañía, se me quedaron grabados en la retina. Cruzamos por estepas, llanuras, sabanas, territorios que aprendí a distinguir consiguiendo memorizarme, inclusive los nombres con los que eran conocidos en la población y el mundo, en los cuales en una diversidad de animales salvajes, elefantes, cebras, gacelas, jirafas, leones, tigres, rinocerontes, por citar solo algunos, corrían libres. Y ajenos a las maldades de los seres humanos, reclamando la tierra que les pertenecía. Pero lo que más me impactó, aparte de las selvas que de repente veíamos en la lejanía, fueron las imponentes montañas nevadas, entre ellas el majestuoso Kilimanjaro, capaz de dejar sin aliento con su perfección a todo viajero, sobre todo a aquellos en busca de belleza para llenar el alma. Contemplarlo en su magnificencia fue tan sublime y fantástico como el observar desde la ventana de alguna habitación donde nos hospedaríamos las fuertes tormentas. Nos hospedaríamos de las fuertes tormentas que se producían de tanto en tanto, con relámpagos, truenos y rayos sobrecogedores que estremecían la piel, siendo de forma curiosa, que aquellos mismos cielos que entonces parecían venirse abajo, cuando no llovía en cambio se tornaban en un azul perfecto, sin contaminación. contaminación, digo, mientras que por las noches en su inmensidad podían observarse de la manera más pura cientos de estrellas. Y así mismo logró calar en mí el escuchar de la madrugada una vez en cuando desde la cama los rugidos de los felinos y los aullidos de los lobos que deambulaban afuera en la oscuridad, algo estremecedor pero al mismo tiempo cautivante, porque me di cuenta que de algún modo yo había aprendido a no tener miedo al vivir al lado de Albert, que me inspiraba protección, y que con sus relatos que previamente me compartiera de las tierras lejanas que visitara, me había hecho amarlas mucho antes de conocerlas. Mi príncipe, mi mejor amigo, y mucho más que eso, para mí era como un mago legendario con corazón de oro. Yo recuerdo que a pesar de lo emocionante que me parecía todo, llegué a apreciar mucho también los días lluviosos, porque era cuando lo pasábamos de lleno dentro de nuestros refugios. Yo fui a lo general, entretenida leyendo, y él con las narices siempre en sus asuntos ocupando, revisándose la documentación referente a sus negocios. No obstante, al caer la tarde en esas fechas especiales acostumbraba a darse un tiempo para acercarse a conversar conmigo, para saber cómo me encontraba y si estaba disfrutando del viaje, consultándome además si necesitaba algo, o requiriendo por su parte compartirme los problemas que le aquejaban, algo que yo adoraba, buscando mis opiniones y consejos, tal como yo no dudaba en pedírselos si se daban en mi caso y de tal modo aquello contribuyó para que se fortaleciera más la unidad entre nosotros. Estuvimos así en aquel tramo del continente por poco menos de un mes gracias al cambio de protectorado de este que fuera hasta que se firmara el tratado de finalización de la Gran Guerra, el África Oriental Alemana, a manos del Reino Unido, Bélgica y Portugal, lo cual permitía que se pudieran expandir hasta allí las empresas Andri, razón por la cual, con los principales ejecutivos de las fábricas africanas y las nuevas autoridades locales de las ciudades que visitamos, se llevaron a cabo varias reuniones de negocios y estudios de campo importantes, en pro de realizarse nuevas inversiones, y luego continuamos hacia el sur en nuestro trayecto planificado. La innovadora industria siderúrgica, negocio en el que era pionero el clan Andri en el antiguo continente, era un mercado de expansión que prometía sumar relevancia en el futuro. Había ganado el auge durante el conflicto bélico mundial, pero para entonces, en el periodo de la posguerra, comenzaba a decaer, y a eso se debían también en parte el montón de juntas que estaban realizando. Al buscar la manera de enfocar las fábricas en la elaboración de productos para nuevas y diversas actividades con la intención de resurgir con ímpetu, entonces, siendo yo una simple observadora, que de a poco empezaba a entender de negocios, comencé a comprender también con claridad los motivos del estrés que le aquejaba a mi Bert, así como todo el peso que en realidad llevaba sobre sus hombros, pero aún así, él procuraba en medio de sus ocupaciones que nada me faltase, y yo no tenía de qué quejarme, él se encargaba de que todo a mi alrededor y también de que su grupo de trabajo fuese de primera calidad, lo cual era algo admirable, y que pudiésemos disfrutar de todas las comodidades de los sitios donde pernoctábamos, que aunque usualmente no eran muchas, al menos estos eran limpios y pulcros, y la gente que nos entendía muy amable. Bien podía decir que todo en mi viaje era casi perfecto, opacaba la totalidad solo por pequeñas cosas sin importancias que no me agradaban como él, obligatoriamente tener que cuidarme de los mosquitos y las picaduras. De otros bichos, por citar un ejemplo, más de repente mi brecha de incomodidad empezó a volverse grande y fue debido a un detalle que comenzó a restarle la alegría a mis días, el que a Albert no le gustara tratar sobre mí cuando los demás me mencionaban, prefiriendo cambiar de tema y hasta avergonzándose en el fondo por mi causa. Al conocerlo tan bien como estaba segura que él tan bien me conocía, podía darme cuenta. No quería decir que yo era su hija adoptiva, puesto que aquello sonaba ridículo ante los demás en vista de nuestra poca diferencia de edades. Un contraste que cuando recién le conociera me había parecido infranqueable y para entonces ya con apreciación de adulta y tal como al resto, era algo a lo que se le restaba importancia. Tampoco le agradaba el dar explicaciones sobre mi vida, con lo que a la larga optó por no llenarme más a los eventos sociales que tenía, a ignorarme sutilmente en público o a esconderme pidiendo el de favor que permaneciera donde nos hospedábamos excusándose de que lo que iban a tratar eran meros asuntos de trabajo exclusivos para el personal de las empresas. Y yo no le refutaba nada teniendo en cuenta todo lo que hacía por mi bienestar, consciente por otro lado que era capaz de complacerme en cualquier capricho que le pudiera, aunque yo era incapaz de aprovecharme de ello, por lo que procuraba no molestarlo y no insistir en el tema, así eso me hiciera sentir mal. Bueno, una noche se me salí de control un poquito y me dio ganas de comer helado. Y le dije a Albert, por favor, quiero un helado, mi Bert. Pero, Candy, ¿qué quieres que haga si es que la selva está muy oscura? ¿Qué quieres? ¿Que me salga un hijo de madre pantera en el camino? ¿O un tigre? Dios mío. Es que tú me complaces de cualquier cosa, ¿no es así, mi Bert? Pero, Candy, me vas a mandar en la selva a medianoche, Candy. No importa, Albert. Arriesgate por mi amor. Dios mío. Y Albert inmediatamente bajó como tarzán desde el árbol y empezó a caminar en el bosque. Capo traviesa. Dios mío. Esa Candy quiere que me salga el chupacabras a medianoche. Dios mío. ¡Wow! Una pantera de campeonato. Dios mío. Albert corrió con todas sus fuerzas por esa espesa niebla y por ese bosque. Dios mío. Monos y orangutanes iban persiguiéndolo a él. ¡Wow! Dios mío. Panteras y tigres. Iban detrás de mi pequeño Bert. Pero bueno. Él era más rápido que la pantera de campeonato. Y bueno. Me trajo el helado. Gracias, mi Albert. Pequeña. Eres mucho más linda cuando duermes que cuando pides. Pero mi Albert. Pero Candy. Es que... Bueno, Albert. ¿Pero el helado de qué era? Bueno. Pues es un helado de leche de cabra, Candy. También solía mencionar simplemente que yo formaba parte del staff. De esos ayudantes y cerraba el tema. Tal como ocurrió en una de las últimas cenas ejecutivas a las que asistí. Cuando uno de los presentes. Que justamente se encontraba sentado al lado de él. Y que al que con claridad percibí que le guste. Le gustó en voz que da algo sobre mí. De lo que solo pude alcanzar a oír. Si acaso teníamos algún tipo de relación aparentesco. Y a lo que Albert en perfecto idioma solo. Para que tanto el consultante como todos los demás de la empresa. También habían unos ejecutivos de los cachuchos. Pero... En la mesa le entendieran. Contestó en tajantes palabras una breve frase. Una frase para que únicamente puedan entender mi nombre. Y hubo enseguida sonrisas y miradas curiosas sobre mi persona. Razón por la cual decidí consultarle a Natal. A quien para entonces yo ya consideraba un buen amigo. Y hasta en esos momentos. Cerca de mi asiento sobre lo que se había dicho. Y en este... Este sin complicarse me ayudó en la traducción. Bueno, primero él dijo dos... Señorita Candy, el primero dijo dos cosas. La primera. Él le dijo a los cachuchos. Cachuchos. Pero en el idioma cachucho. O sea, ¿qué significa? No te estés enamorando de mi pequeña porque es mía nomás. Porque te revienta trompadas, cachucho. El joven oficial británico ha preguntado sobre quién es la agradable señora que nos acompaña. Y el señor presente ha respondido. Es Candice White. Es como mi hermana. Una mención que sin saber por qué de alguna forma me dolió. Pues yo preferiría el término de únicamente amiga. Musité resentida y de tal modo. Sin poder evitar ya no sentirme cómoda allí aproveché el mínimo descuido para retirarme al inmueble donde nos estábamos quedando. Para ver si en la tranquilidad del aposento que me tocaba podía conseguir ponerme en orden. Poner en orden mis sentimientos. Es que tenía los sentimientos muy revueltos.